Son parábolas, parábolas, solamente hay que soñar No cargar con el peso de más lágrimas Entusiasta grita desde tu lápida Olvida, déjate llevar por la llamada Son parábolas, parábolas, solamente hay que soñar No cargar con el peso de más lágrimas Entusiasta grita desde tu lápida Olvida, déjate llevar por la llamada La vida pasa rápido y los años son latidos abatidos de mi corazón cansado Cuántas veces he soñado con que el mundo se ha acabado Hoy cuántas marchas fúnebres habrán sonado He pensado en aquellos que se han marchado Porque al fin y al cabo la hayan encontrado algún significado A todo esto detesto la multitud y el resto Y apuesto a que un susurro no es honesto, no Solamente es intentar tratar de recordar parábolas Que servirán para volar hasta pasar Y no parar para cargar con el peso de más lágrimas Y volver a mirar atrás Son parábolas, parábolas, solamente hay que soñar No cargar con el peso de más lágrimas Entusiasta grita desde tu lápida Olvida, déjate llevar por la llamada Son parábolas, parábolas, solamente hay que soñar No cargar con el peso de más lágrimas Entusiasta grita desde tu lápida Olvida, déjate llevar por la llamada Las palabras me sobran ¿Cuántos cabrones se estorbaron? ¿Quién impidió que tu alma se asomas en el aroma? Esa fragancia de mi barrio en tu zona ¿Y de quién fue el cabrón que intentó violar tu intimidad? Cuando paseabas o estabas a solas Pensaba sin que nadie te abrazase Llorando por culpa de aquellos que intentaron abusar de tu persona El mundo se descontrola Se apicia, se muere y sobre tus manos se ahoga Intentamos escapar de la presión de la tensión Que tanto agobia, te veo Te observo que mirando descalza en una playa entre las olas Sé que estás soñando con poder volar como las gaviotas Tu vida se refleja en las estrellas Te subes en ellas y las subes Buscando la más bella Esa es donde las encuentras Jugando al escondite en tu libreta de seda te esperan Y mientras en el mar del cielo buscas formas que anhelas Curiosas que te hacen sonreír si las recuerdas Es una manera más de verla Viralda, la solo es una niña libre y alegre Que corre por la orilla en la arena Viralda, olvidando la cara de cuatro hijos de puta Que en la sombra de la noche intentaron violarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!